De posteca bonita, de negros sombrasos, no es bella que el sol. De nequillas rosadas, como unas cibuenas, que la luna requeó. El color de tu boca, la flor del chumpante, un día te rojo. La blancura de tu alma, la diuelca zanguate, en su brinda flor. De posteca bonita, como luna otoñal. De posteca bonita, como un amanecer. 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 Al mirar tu belleza, tu altiva figura, es todo un tantal. Un poema es tu risa, tu voz, tu lusura, tu borde y tu andar. Deposteca bonita, paisaje de Amaca. Deposteca bonita, retablo parroquial. Deposteca bonita.